Bienvenidos a una edición más de Transformate a Deporte Hoy conoceremos a Heidi Juárez quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera Con la misma constancia y dedicación que siempre la ha caracterizado en el deporte podemos encontrar a Heidi Juárez todos los días mientras asiste a la clínica médica del Comité Olímpico Guatemalteco Desde hace varios meses que recibe un tratamiento especial para recuperarse de una de las mayores lesiones que jamás haya sufrido en toda su carrera Bueno, yo tengo ya 12 años de carrera en la selección nacional Creo que he puesto mucho empeño en mi carrera y le he dado muchísimos logros a Guatemala Hasta el momento pues soy la mejor atleta de Guatemala y creo que lo he demostrado durante todos estos 12 años Lo cual pues me ha dejado a mí un poco lastimada en cierta manera de algunos problemas Como todos los atletas pasamos por eso cosas que a veces la gente no se entera o no ve Pero sí, ahorita en el campeonato clasificatorio para Juegos Olímpicos que fue en Inglaterra en uno de los combates para clasificación choqué rodillas y se me reventó un ligamento de los principales de la pierna de los que sostienen y les dan estabilidad a la rodilla El ligamento es el cruzado posterior y se rompió Entonces ahora estoy en un proceso de recuperación Es bastante lento porque como te digo es un ligamento importante Y bueno, estoy viniendo aquí a la clínica a hacer todo lo que es la terapia La verdad, hielo, masaje, electroestímulo, diatermia Y pues a partir ya del lunes pues empiezo ya con un trabajo de fuerza aquí en el gimnasio A lo largo de su vida Heidi ha destacado como una de las mejores deportistas en toda la historia de Guatemala Fue la primera mujer en ganar una medalla de oro en unos Juegos Panamericanos Además en las Olimpiadas de Atenas Obtuvo la mejor participación que jamás haya tenido un deportista nacional Definitivamente Heidi nació para el taekwondo Pero si algo ha descubierto ella a través de los años Es que no basta con tener las condiciones idóneas para practicar un deporte El esfuerzo que siempre le ha impreso a cada entrenamiento Es quizás más importante aún que la habilidad atlética Yo creo que muchas veces hay cosas que se traen adentro en los genes Y yo creo que siempre fui una persona muy Desde pequeña fui muy seria y muy madura en todo lo que hacía Muy clara en mis metas, en lo que quería Y entonces creo que no me costó tanto el hecho de superarme Porque fue algo que siempre quise desde muy pequeña Entonces yo recuerdo que cuando entrenaba Empezaba a aprender el arte marcial del taekwondo Yo me iba a dar, perdón, a recibir clases hasta 5 horas diarias Entonces yo salía del colegio, adelantaba tareas en el colegio Llegaba a mi casa, almorzaba, agarraba mi mochila y me iba Y eran como dos horas de camino para llegar al gimnasio Actualmente Heidi atraviesa una etapa muy difícil El futuro es incierto debido a la gravedad de su lesión El próximo mes se llevará a cabo el campeonato clasificatorio para los juegos de Beijing Y desgraciadamente Heidi no podrá asistir Aún así existe todavía una esperanza de conseguir una invitación oficial para las olimpiadas Pase lo que pase, Heidi está preparada para enfrentarse a cualquier obstáculo que la vida le pueda dar Con la misma intensidad y valentía que siempre nos demostró en el taekwondo Bueno, si sigo en el deporte pues seguiré en lo mismo, entrenando y participando en los campeonatos Que eso es lo que me gusta, ¿verdad? Además, todavía tengo muchísimo por seguir, ¿verdad? Y mi cuerpo todavía está muy bien, está en una buena etapa, digamos, en mi deporte En los Juegos Panamericanos, cuando quedé medalla de plata pues me doy cuenta que estoy entre las mejores, ¿verdad? A nivel del mundo también, entonces, o sea que mi nivel sigue estando ahí, no se ha bajado Y de no seguir pues, creo que abriría el gimnasio nuevamente, ¿verdad? Para poder dedicarme bien, bien a dar clases a niños y a jóvenes Pero más que todo siento que todavía voy a seguir unos años más, ¿verdad? Todo va a depender de la carta de invitación Transfórmate, haz deporte Es una presentación del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación con ADER El desarrollo en la coordinación